Según Infobae, desde que comenzó el 2021 en la capital antioqueña se ha presentado un aumento en las extorsiones. Las comunas donde más se evidencia este acto ilícito son la Candelaria, Belén, Aranjuez y la Comuna 13. De acuerdo con información de la policía, en total se han identificado 80 bandas criminales dedicadas a este delito. La extorsión en estos barrios tiene un accionar particular. Las bandas delincuenciales extorsionan a los distribuidores de productos de la canasta familiar y cuando estos no acceden a pagar dicha extorsión, les hurtan sus productos, prohíben su ingreso al barrio y le venden el fruto de ese hurto a los pequeños tenderos o comerciantes, obligándoles a pagar precios superiores, además que en caso de no acceder no podrían comercializar producto alguno. Los invito a ver la siguiente nota donde se registra la captura de los miembros de una de estas estructuras delincuenciales en nuestra ciudad. 27 presuntos delincuentes fueron capturados en las últimas horas en un operativo para desarticular bandas dedicadas a la extorsión en las comunas 1 y 2. La intervención fue realizada por la policía y la fiscalía. En este caso particular hemos desarticulado al GDCO La 38, que hace parte del grupo criminal de La Terraza, del GDO La Terraza. En esta operación, como he mencionado, no solo se capturaron 27 personas, sino que se desarticuló la organización. 42 diligencias de allanamiento y registro se realizaron. Con ellas se logró la captura de alias Pony, supuesto responsable del cobro de extorsiones, desplazamiento y robo de motocicletas. Igualmente fue arrestado alias Choco, quien tenía dos sentencias de condena por robo y porte de armas de fuego. Tienen el modus operandi, es extorsionar prácticamente establecimiento por establecimiento. Las personas que lograban de acuerdo a las restricciones a abrir las venían extorsionando. El transporte público con sus restricciones también lo extorsionaban. Así la actividad en esta época de aislamiento fuera mínimo, tendrían que responderle por la cuota de extorsión para mantener a este grupo criminal. El operativo frustró que los delincuentes reunieran 87 millones de pesos producto de la extorsión luego de las denuncias por este delito. La captura de los 16 atracadores de los intocables en el centro de la ciudad, que se dedicaban a eso, a atracar, al cosquilleo, a robarle el celular a las personas y que se hacían llamar los intocables. En esta operación de seguridad de preapertura nos pusimos como meta con el uso de tecnología avanzada dispuesta por la alcaldía de Medellín con big data, con analítica de datos, desarticular la banda de los intocables en el centro de la ciudad. Durante la intervención fueron decomisadas cinco armas de fuego, 18 celulares, dos vehículos, 1.800 dosis de cocaína y se logró la recuperación de un carro que habría sido hurtado. Diferentes bebidas, arepas, huevos y elementos de aseo son algunos de los productos que las bandas delincuenciales hurtan y luego obligan a los tenderos a vender en sus negocios. Por eso le preguntamos a la gente, ¿usted qué haría si conoce que en la tienda de su barrio venden productos que proveen los grupos ilegales? Denuncio porque no estoy de acuerdo con las estafas a los barrios y a los tenderos. Pues yo trato de no meterme porque también salgo como en problema con estas personas y pues es como estar uno seguro y no meterse en los problemas de los demás. A mí me haría mucho susto. Si un ciudadano conoce tal situación, tiene la opción de llamar, comunicarse con la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional, donde perfectamente puede entablar la denuncia. Muchas veces por ese tipo de, por el mismo miedo que genera ese tipo de denuncias a represarias contra ellos mismos o a sus familiares, la gente se abstiene de denunciar. Pero la gente tiene que saber que inclusive en esta misma línea del GAULA se pueden hacer, por ejemplo, denuncias anónimas o denuncias como fuente no formal, donde eso activa el aparato judicial o digamos en este momento la policía, para que la policía empiece una investigación, no necesariamente tiene que verse implicado él, entonces eso lo tiene que saber la comunidad. El delito de extorsión se encuentra tipificado en el artículo 244 del Código Penal y este genera una pena de 8 a 15 años de prisión. Por otra parte, el delito de constreñimiento ilegal se encuentra establecido en el artículo 182 del mismo Código y parte de una pena de 16 meses de privación de la libertad y se incrementa según los agravantes del delito. Por lo regular son grupos armados ilegales o digamos grupos al margen de la ley que la ley los caracteriza como por ejemplo o les da la especificación de bandas criminales, inclusive puede estar inmersos en delitos como concierto para delinquir, ya que se trata de que cumpla todas las especificaciones que trae el artículo del concierto para delinquir. El día a día de los tenderos en Medellín transcurre entre amigos, vecinos y ventas al menudeo, pero en algunos casos no todo es tan sencillo. Encontramos un comerciante de barrio que nos contó lo que vive a diario en su negocio. Mucho, a las arepas, ya son 5 tandas que me deben, listo. Ya sabes. Víjeme, víjeme. Lista, la vuelta de las arepas. Hace 7 años que estoy en el negocio y llevo 3 años, 4 años que estuve tranquilo hermano hasta que llegaron ellos y bueno, ahí está la problemática y tiene que trabajar con ellos hermano, para poder uno trabajar. No, me da miedo por mi familia, por mí, mi seguridad y el negocio que se sustenta en nosotros. Pues hermano, necesitaríamos más apoyo, no sé si de la policía, de la alcaldía, gobierno, para poder uno sentirse tranquilo porque a nosotros nos da miedo denunciar. Entonces, es el mensaje como más apoyo a nosotros porque antes así nos vamos a sentir más seguros para poder denunciar esta clase de extorsión. Con el eslogan Yo no pago, yo denuncio, el gaula de la policía desarrolla actividades que son dirigidas a tenderos del departamento de Antioquia, las cuales consisten en instalar afiches, volantes y plegables de prevención en lugares visibles de los establecimientos comerciales. Con el propósito de incrementar la denuncia, buscando con esto prevenirla extorsión al sector de los tenderos. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv. Así termina ¿Usted qué haría?